¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, a una nueva rueda de prensa. Mañana juega el Atleti, una finalísima ante el Bayern Leverkusen en la Champions. ¿Sólo vale ganar para poder seguir vivos? Sé que no al 100%, pero vamos a pensar en que sólo vale ganar mañana contra el Bayern Leverkusen. Han hablado Carrasco, en el siguiente vídeo veremos a Diego Pablo Simenón, a ver qué nos cuenta. Pero eso quiere decir que el belga puede partir con ventaja con respecto a Saúl, del que venimos hablando en el vídeo anterior, el brutal desempeño defensivo según las estadísticas que lleva haciendo. Sorprendente, la verdad, me sorprende que Carrasco sea el que salga en esta rueda de prensa, pero al final también tendrán que salir a ver si los jugadores más importantes. No, un Carrasco que no lo está haciendo para mí nada bien en esta temporada y veremos a ver si los periodistas le preguntan por ese rendimiento. Dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras, me lo dejas en los comentarios. Y esta noche analizaremos todo, 11 de la noche, Plataforma Morada, ¿vale? Tenéis el link en la descripción y ahí estaremos analizando todo y hablando también sobre las noticias del día. Vamos a escuchar a Carrasco, luego escucharemos al Atlético Pablo Simeone a ver qué nos cuentan con respecto al partido de mañana. Importantísimo partido, ¿eh? El de mañana para el Atlético de Madrid. Hola, Yannick, José Luis Guerrero de Relevo. Quería preguntarte cómo calificas tu rendimiento esta temporada y cuándo esperas que des tu mejor versión. Pues hay momentos que la cosa no sale, como otros sí. Yo estoy trabajando duro, hay jugadores que lo están haciendo bien en la plantilla, tenemos una buena plantilla. Y bueno, cuando tocará mi momento, pues voy a darlo todo, como le he dado siempre todo en el Atlético de Madrid. ¿Qué tal, Yannick? Aquí Miguel Marín Talavera, Cadena Ser. El año pasado fuiste uno de los jugadores más regulares del equipo y este año, efectivamente, como tú dices, no te terminan de salir las cosas. ¿Tú lo achacas a un tema futbolístico, lo achacas a un tema mental, a un tema físico? ¿A qué lo achacas, que no te estén saliendo las cosas? Bueno, como siempre puede pasar, hay veces que hay momentos que le cuesta más por tema, no sé, cualquier tema, ¿sabes? Hay veces que la mente, cuando tú sabes lo que puedes hacer y hay cosas que no sale, pero te puede costar un poco más en la cabeza. Pero yo estoy concentrado, estoy entrenando bien, estoy dando todo, mismo día cuando juego, entreno el día siguiente, porque soy profesional y quiero que la cosa salga como le he hecho la temporada pasada y la anterior cuando fuimos campeones. O sea, que Carrasco, sin querer decirlo, pero más o menos lo podrá entender, achaca a algo moral, ¿vale? Lo que le está pasando esta temporada con el Atlético de Madrid, este no buen rendimiento, este mal rendimiento en algunos partidos, lo achaca a un tema mental. A ver, no lo ha querido decir, pero al final tiene toda la pinta del mundo que es algo como eso. Pero bueno, no sé, le noto como muy a la defensiva, no sé vosotros cómo lo notaréis, pero yo le noto a Carrasco como muy a la defensiva y creo que las dos primeras preguntas son las lógicas que se deberían hacer tras el rendimiento del Belgal. Javier de Diego, de la final. No sale, pero bueno, nosotros tenemos un buen equipo, seguimos los órdenes y los jugadores están siguiendo los órdenes del míster al 100% y trabajamos duro. Y bueno, creo que la afición, es normal que como tenemos buen plantel y buen equipo, quiere que ganamos todos los partidos. Pero eso en el fútbol no existe y nosotros lo damos todo y la afición está siempre detrás de nosotros. Mañana el estadio va a estar lleno y nos van a apoyar sí o sí. A ver, se viene hablando mucho días, semanas, meses atrás del ambiente en el Metropolitano. Yo el primero que, por ejemplo, devolví las entradas contra el Brujas porque el día que fui con el Villarreal no me gustó absolutamente nada el ambiente. Sí que se está achacando mucho que el Atlético de Madrid, estadísticamente, es uno de los mejores visitantes de la Liga. Y en casa, pues, no lo está haciendo bien. Es más, en la Liga, por ejemplo, tendría números de campeón, de líder. Si acompañaba los resultados en casa, fuera de casa tendría números de líder. En Champions, bueno, la victoria ante el Porto ahí en el último minuto in extremis. El otro día hubo, creo, buen ambiente contra el Brujas. Al menos yo desde casa lo vi así y los que fuisteis me dijisteis que eso. Y mañana, pues, es partido hasta de bengaleo y de esperar al Bulls porque es que te juegas la temporada entera prácticamente de Champions en este partido. Luego ya tocará ir a Oporto, pero en este partido te juegas prácticamente la temporada entera de Champions. Pero sí que es verdad que el ambiente, la afición, está raro. Raruno, extraño. Bueno, ha sido un hombre importante en la Champions desde la final de Milán, también hace dos años en la consecución de la Liga. ¿Piensas que el partido de mañana es un partido grande también a la altura de esas grandes ocasiones? Sí, bien seguro que mañana es una final para todos nosotros y es un partido muy importante. Y bueno, nosotros sabemos que partido que cuando tenemos que apretar un culo, todo el mundo está concentrado, todo el mundo lo va a dar todo y ojalá que la cosa nos salga bien. Hola, Yanic, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en directo para Radio Marca. Están preguntando a los compañeros por tu situación personal, por el momento en el que te encuentras. Yo te iba a preguntar precisamente en el terreno de juego, tú en qué momento o en qué situación te encuentras más cómodo. Cuanto más cerca del área, más protegido atrás por un compañero, ¿cómo tú...? Yo creo que tengo las calidades para poder hacer las dos cosas, defender y atacar y hacer recorridos largos. Es verdad que desde pequeño siempre he sido un jugador ofensivo, pero muchos entrenadores, que sea el Cholo, el Simone y en la selección, vieron que tenía calidades para hacer toda la banda por mi físico. Y bueno, yo estoy ahí para ayudar y ayudar al equipo y a defender y atacar y como le he hecho la temporada pasada y el anterior. Muy a la defensiva. Es que le veo muy a la defensiva. Le veo como que siente que le están diciendo su realidad, porque actualmente es su realidad y se la está tomando como un ataque. Carrasco, le veo así. Vale, pues tómatelo como quieras, Carrasco, hijo. Tómatelo como quieras, pero no creo que nadie ahora mismo te esté atacando. Cuando hace las cosas bien se te dice y cuando hace las cosas mal también se te dice. Pero bueno, lo hemos notado desde el primer momento, desde la primera pregunta. La Sensalem de Bainsport. ¿Hasta qué punto la victoria del otro día ante Betis os empuja, os da alas para buscar otra victoria? Decimos, una victoria llama a otra. Gracias. Sí, para la confianza siempre es bueno ganar. Pero también hay momentos que no ganamos y el equipo sabe poner la menta a cero y ir a buscar la victoria después de una derrota. O sea, esa es la fuerza que tenemos nosotros en nuestro grupo. Pero es verdad que la victoria en la Liga fue muy importante y ahora es otro objetivo ganar mañana en Champions. Pues nada, otro objetivo ganar mañana en Champions. Un Gianni Carrasco que, insisto, parece que lo estaban atacando. No sé, me ha dejado bastante meh esta rueda de prensa. Nos vemos en nada, ¿vale? En nada con la de Diego Pablo Simeone. Hasta ahora.